Te amo Como Dios ama su creación Con las fuerzas de mi corazón No me importa si estás sola O perteneces a otra persona Te amo Y es que es imposible amarte más Pues mi alma ya saciada de ti está Y quiero ser más que tu amigo Motivo aquel de tus suspiros Lo que yo siento Por ti es tan vivo Es transparente y puro como el viento Tan cierto como el aire que respiro Y de testigo Pongo a Dios por delante Porque de todas las estrellas Eres la más importante Eres la luz que me ilumina Eres mi pan de cada día Y es que he nacido este ser para amarte Toda la vida Te amo Te amo Te amo vida mía con loca pasión Eres tú mi encanto, tú mi inspiración Aunque he intentado y no he podido Que sin amor correspondido Lo que yo siento Por ti es tan vivo Por ti es tan vivo Y que se más con el pasar del tiempo Cuando te pienso y cada que te miro Y de testigo Pongo a Dios por delante Porque de todas las estrellas Eres la más importante Eres la luz que me ilumina Eres mi pan de cada día Y es que he nacido este ser para amarte Y es que he nacido este ser para amarte Toda la vida Oscar Iván Ponte en situación I love you Te amo Te amo Tan cierto como el aire que respiro Quiero ser más que tu amigo Y es que con solo verte me enamoré de ti Y ahora no sé qué voy a hacer sin ti I love you Te amo Te amo Te amo I love you Te amo Oye ¿Y sabes quién llegó? La Puglia Y de testigo Pongo a Dios por delante Porque de todas las estrellas Eres la más importante Eres la luz que me ilumina Eres mi pan de cada día Y es que he nacido este ser para amarte Y es que he nacido este ser para amarte Toda la vida Y es que me dene el amor Como el día el detrimental Y es que me despierta al el해도 Y es que me enfrá Y es que me desayé Gracias por ver el video.